Fácil fue quererte vida mía, como fácil darte el corazón Y al correr del tiempo no lo dudes, fácilmente te amo mucho más A tu lado mi vida se desliza, entre cantos de amor y predecir No me turba el dolor ni la tristeza, pues encuentro alegrías por doquier No me turba el dolor ni la tristeza, pues encuentro alegrías por doquier Solo tú lograste que brotaras, en mi pecho la flor de un gran amor Y esa flor de púrpura encendida, será tuya siempre como hoy Fácilmente seguro moriría, si olvidarte yo pretendo alguna vez En mi senda eres luz y poesía, la razón más demente de mi ser